Bueno, vamos a ver, yo quiero aclarar que nunca se ha hablado de peatonalizar ni semi-peatonalizar Ronda de los Tejares. Ronda de los Tejares es una arteria fundamental para el tráfico de Córdoba y fundamental para el transporte público, para el reparto de mercancía y lo que sí habrá es que readaptarla y remodelarla para adaptarla cada vez más para que responda a las exigencias, estas últimas que acabo de decir, fundamentalmente del transporte urbano, también del reparto de mercancía, pero en ningún momento ni se va a cerrar al tráfico ni se va a peatonalizar Ronda de los Tejares. Lo que sí está previsto, como os digo, es completar el anillo rápido para transporte público, que es fundamental, el de Avenida Barcelona, Marrubial, Ollerías, Plaza Colón y Ronda de los Tejares, es fundamental porque es tránsito de un lado a otro de la ciudad y circunvalación del casco histórico, o sea, límite del casco histórico, mucha gente que utiliza el transporte público en esta zona y eso es lo que está en mente, pero jamás hemos dicho ni de semipeatonalizar ni reducir el tráfico, ni cerrar el tráfico Ronda de los Tejares, o sea que no hay nada al respecto, quiero dejarlo bien claro. Queremos hacerlo lo antes posible, teníamos el proyecto para EDUCI, no se ha descartado, ni mucho menos, quiero dejar claro, simplemente no se acomete en esta primera fase de prioridad, se han priorizado otros proyectos para comenzar, pero este es un proyecto que se hará lo antes posible, porque como digo, es fundamental y ahora la obra de Marrubial nos va a quitar un tapón importantísimo para el transporte público y lo ideal sería completar ese corredor, como os digo, lo antes posible.